Tengo que contarles algo que es muy importante y que para mí es muy triste. Paola Rojas, fíjense comadritas. ¿Qué pasó? De que le hicieron el fuchi en Televisa. Hoy me toca contarles con mucha tristeza que ya no voy a ser parte de Netas Divinas. Obviamente por no tener rating le quitaron su noticiero, la mandaron al programa donde ponen a todas las que... Ya no voy a ser parte de este programa maravilloso que trajo tantas bendiciones y tanto amor a mi vida. Paola Rojas no se lo esperaba. La expulsan de Televisa de la peor manera. Y esta es la verdad detrás de su salida inesperada de Netas Divinas. La sorpresiva salida de Paola Rojas de Televisa ha dejado a todos con una mezcla de asombro e indignación. Después de casi 30 años de arduo trabajo en la empresa, se ha despedido de su participación en Netas Divinas. Lo que más ha llamado la atención del público, no es solo el tono melancólico de su despedida, sino las razones ocultas que podrían haber precipitado su salida. Aquí es donde comienzan las especulaciones, y con ellas, la tensión. ¿Realmente fue una decisión de Paola Rojas dar este paso, o hay algo más profundo detrás de su salida? Algunos cercanos a la situación afirman, que no todo fue tan amigable como se ha pintado en los medios. Así reveló una fuente cercana a Paola, que prefirió mantenerse en el anonimato, ella llevaba meses pasando por situaciones incómodas dentro de la empresa. No solo con sus compañeros, sino con la misma directiva, esto sugiere que, quizás, Rojas fue empujada fuera de la televisora, en lugar de haberse ido por voluntad propia. Existen rumores bastante fuertes que señalan que la decisión de Paola Rojas de dejar Televisa, no fue tan voluntaria como ella lo quiere hacer ver. Hay una posibilidad muy real de que haya sido orillada a tomar esta decisión, por diferencias internas que se venían acumulando desde hace tiempo. Pero si esto es cierto, ¿qué es lo que realmente sucedió dentro de Televisa que provocó esta salida? ¿Será que Paola, una de las conductoras más queridas y respetadas de la televisión mexicana, fue agraviada detrás de bambalinas? Y si es así, ¿quién o quiénes estuvieron involucrados? Las especulaciones no terminan ahí. Muchos recuerdan el escándalo que involucró a Paola Rojas cuando su exesposo, el futbolista Zagé, se vio envuelto en una polémica mediática. En aquel entonces, la televisora no la respaldó como muchos habrían esperado. Paola tuvo que atravesar sola el embate de los medios y la presión pública, algo que dejó una profunda huella en su relación con Televisa. Después del escándalo de Zagé, las cosas ya no volvieron a ser iguales para Paola dentro de Televisa. Es un hecho que la empresa no la protegió en ese momento. Es más, la utilizaron para ganar writing en uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Pero, ¿fue este el inicio del fin para Paola en Televisa? ¿Podría haber sido ese momento el que comenzó a desgastar su relación con la empresa que había sido su hogar durante tantos años? Las fuentes aseguran que, aunque la salida de Paola Rojas se presentó como una transición hacia nuevos proyectos, la realidad es mucho más compleja. Se rumora que la conductora ya había firmado un contrato con otra cadena televisiva, lo que no habría sentado bien entre los ejecutivos de Televisa. La competencia entre televisoras en México es feroz, y una figura tan destacada como Paola haciendo el cambio a otra empresa, no es algo que pase desapercibido. La relación entre Paola Rojas y Televisa ya estaba rota desde hace tiempo. Su firma con otra cadena, específicamente Imagen Televisión, fue la gota que derramó el vaso. Los altos mandos de Televisa no iban a permitir que una de sus estrellas más brillantes, simplemente se fuera sin más. Pero, ¿qué llevó a Paola a tomar esta decisión? ¿Fue solo una cuestión de dinero, o hay más razones detrás de su salida? ¿Qué es lo que Imagen le ofreció? ¿Qué Televisa ya no podía darle? Con Paola Rojas ahora fuera de Televisa, el futuro de la conductora parece estar lleno de nuevas oportunidades, pero la sombra de su salida de la televisora más grande de México, sigue persiguiéndola. Y aunque algunos quieran pintar la situación como una simple transición profesional, las preguntas sin respuesta continúan alimentando el misterio. Sale a la luz que Paola Rojas se encuentra devastada por el noticiero mañanero de Televisa. Que tenía que enfocarme en lo inmediato, lo inmediato era mi programa al día siguiente. Pero, ¿por qué abrió un debate en las redes sociales por su reemplazo? Luego de su sorpresivo debut en Soy tu fan la película y su colaboración estelar en Netas Divinas, Paola Rojas se despedirá del espacio informativo que tiene en Televisa. Y es que su repentina salida forma parte de los cambios que el nuevo director general Daniel Badía puso en marcha. Todo esto para refrescar la barra de noticieros procurando mantener el liderazgo nacional que ha logrado en los últimos años. Sin embargo, en los pasillos de San Ángel aseguran que todo esto se debió a que Paola hacía de todo menos periodismo. Y se sentía mucho más conductora de programas de revista que de periodista. Así que finalmente Televisa decidió darle las gracias a Paola Rojas y decirle adiós. Y evidentemente en cuanto trascendió la información, la periodista mexicana de 45 años recurrió a sus redes sociales para compartir su punto de vista sobre este nuevo paso en su carrera. Y sin profundizar en detalles, dejó entrever que está muy contenta aparentemente con los cambios que se están viviendo en el interior de la televisora de San Ángel. Pues en realidad no significa el fin de su paso por los medios, sino una transformación. Ya que aseguró que ella conducirá y dirigirá un nuevo programa en NMás Media. Pero lo cierto del caso es que se ha filtrado que en varias ocasiones le advirtieron a Paola Rojas que cuidara su imagen como periodista y que evitara los espacios de la farándula. Pero ella enamorada del relajo y del chisme, decidió no atender esos consejos y ahora perdió su imagen como informadora de Televisa. Así que todo indica que a Rojas le fue ganando su vena farandulera y hasta aceptó trabajar en el cine con pequeños papeles que marcaron en definitiva su destino en el área de noticias de Televisa. Pues como les mencioné al inicio del video, hace tan solo unos meses atrás, Paola Rojas apareció en un papel de villana en una nueva versión de la película Soy tu fan. Y tal participación, aseguran, solo terminó acabando con su imagen, pues ya nadie la toma con seriedad. Hasta el momento incluso se desconoce el rumbo que va a tener el nuevo programa de Paola Rojas en Televisa. Pero según el comunicado que lanzó el CEO, su proyecto buscará fortalecer espacios informativos en medios digitales, generando mayor cercanía con internautas y población en general. Bastará ver entonces cómo funciona este cambio y si justamente ella se mantiene tan contenta como asegura estar hasta ahora, o si por el contrario termina llena de tristeza por haber perdido su papel en el noticiero.